Y en temas locales, el equipo de baloncesto femenino de Arkansas sufrió remontada de 19 puntos para llegar a la prórroga contra Ole Miss. La ventaja de 20-39 en el descanso no fue suficiente, ya que Ole Miss tomó el control de la segunda mitad, superando la desventaja falta de segundos para el final del partido que se prolongó hasta la prórroga. Los rebeldes aprovecharon las últimas oportunidades en el juego para así ganar por tres puntos. Los jugadores juegan en Auburn el domingo y tratarán de dar la vuelta a su peor tramo de la temporada hasta el momento. Les deseamos mucha suerte a estas chicas.